Música Los laboratorios de producción audiovisual son espacios de la Secretaría de Cultura Ciudadana y de la Alcaldía de Medellín dotados con la infraestructura y el personal necesario para realizar labores de formación, acompañamiento y asesoría a proyectos musicales o audiovisuales de los territorios. Estamos ubicados en seis estudios de la ciudad, cada estudio cuenta con un productor y la línea es la misma, formar, acompañar y asesorar proyectos. ¿Ya llenaron el formulario? Sí. Vale, bienvenidos. Está dirigido para personas obviamente que no tienen los recursos para acceder a un estudio de grabación o a un estudio audiovisual. Vamos a hacer un diagnóstico entonces del nivel musical que ustedes tienen para ver dónde podemos ubicarlos en un proceso que realmente les aporte a ustedes, ¿les parece? Aquí ofrecemos formación en audio digital, pero también tenemos una oferta en microtalleres, que estos microtalleres los vamos planeando de acuerdo a las necesidades que identifiquemos en los espacios. Entonces, por ejemplo, aquí en la Casa de la Cultura de Alcázar, desde donde yo soy productor, identificamos que llegaban muchas personas con ganas de hacer el proceso, pero no tenían conocimientos musicales. Entonces, es el caso de la persona que quiere, pero no sabe. Entonces, a estas personas les diseñamos un microtaller de iniciación musical y apreciación musical. En el siguiente nivel hacemos el proceso de acompañamiento. Cuando ya el grupo está consolidado, ya están en un proceso de componer, de ensamblar, de darse a conocer. Entonces, ahí es donde hacemos asesorías técnicas musicales de producción. También hacemos una asesoría como en la parte administrativa de los proyectos, que hay que tenerlas presentes y que hay que tenerlas organizadas a la par de la parte musical. La retroalimentación ha sido muy positiva. En el territorio ha habido muy buena acogida. En la convocatoria hubo mucha gente que estuvo interesada. Y, en general, los que han pasado antes por los procesos, pues, nos dejan una sensación muy bonita porque realmente aportamos a sus procesos. La invitación está abierta para todas las personas de los territorios. Les recuerdo que estamos ubicados en seis espacios de la ciudad. Estamos en el Centro Cultural de Manrique, en el Tal de Pedregal, en el Centro Cultural de Ávila, en la UBA Paraíso, en San Antonio de Prado, en la Comuna 15, Estudios Audiovisuales de Guayabal y en la Casa de la Cultura de los Alcázares, en San Javier. Las personas que quieran información o que quieran acercarse y tener más información sobre lo que estamos ofertando, totalmente bienvenidos. Por aquí les esperamos. ¡Gracias!